que dejaron sin apoyo al campo. Al mismo tiempo que se abrieron las fronteras con el tratado y se puso a competir a los productores nacionales con los productores del extranjero en condiciones de desigualdad. Porque en el extranjero, hasta la fecha, en Estados Unidos, en todos lados, en Europa, el productor recibe subsidio del gobierno. Hay veces que todo su costo de producción se lo da vía subsidio del gobierno. Y aquí no sólo se dejó de apoyar al campo, sino se estigmatizó el subsidio. Entonces, se afectó mucho el sector agropecuario y nos convertimos en importadores. Lo mismo que en la política energética. En 40 años no se hicieron refinerías, se abandonó la refinación y se destruyó la petroquímica.